Bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal PH, Asesoría Empresarial y Educativa. En este día vamos a continuar con una temática relacionada siempre al uso de la matemática, ahora es la matemática, en relación al uso del cálculo diferencial en la vida cotidiana, en lo que normalmente hacemos en los diferentes trabajos en los cuales realizamos. Para eso ahora nos vamos a enfocar al tema de derivadas. En el video anterior, si se recuerdan, nos enfocamos al desarrollo de lo que era la antiderivada o lo que conocemos como integración, ahora nos vamos a enfocar a lo que es derivación. Hay que recortar también el concepto para que vean que el cálculo diferencial nos ayuda a interpretar, analizar datos, información, crear fórmula, analizar en base a una ecuación definida, poder interpretarlo para nuestro beneficio y esa es la idea del uso del cálculo diferencial también. Bien, el hecho de que usemos esta temática como PH es hacer como conciencia de que este tipo de temas no está ahí solamente por estar, sino que también se utiliza, como lo decíamos, en la vida cotidiana. Para poder entender esto, ya vamos a enfocarnos primero al concepto y luego vamos a ver un ejemplo aplicado para que ustedes puedan ver, aparte de cómo se aplica, cómo se calcula, para hacer un recordatorio de esos temas que a veces olvidamos y que son tan importantes y recordarnos un poquito de lo que es la derivación. Bueno, vamos a compartir en pantalla primero para poder entender el concepto de derivada. En este momento voy a compartir, bueno, ahí pueden ver ustedes que ya está el diagrama de concepto, el concepto técnico de lo que es derivación. Bueno, pueden ver que ahí se ha representado, es una función, la que está en color rojo, que parece una U hacia abajo. Y pueden ver en verde, una línea que corta al gráfico en un solo punto, o sea, es tangente en un punto específico de esa función. Eso es lo que conocemos como derivada. O sea, el concepto tácito de derivada es, es la pendiente de la recta tangente a dicha función. Eso es lo que se conoce retóricamente como derivada. La derivada, voy a presentarles otra, otra, otro esquema. La derivada, si nos vamos también al concepto de derivada, dice que es igual a, por ejemplo, x a la n. Si yo derivo de eso, el n es el exponente, x es la base, ese n pasa a multiplicar a la base, y a la n, o sea, al exponente, se le resta 1. Es el proceso más básico de lo que es la aplicación de derivada. Entonces, partiendo de eso, vamos a irnos ahora a un caso específico. Vamos a ver un caso en concreto de la vida real para que ustedes asocien de que el uso de estas temáticas se pueden aplicar en casos concretos, más que todo en el área que a veces nos volvemos en productividad, en conocer, por ejemplo, utilidad, en conocer proyecciones. Se nos da este tipo de situaciones donde el uso del cálculo diferencial nos ayuda mucho, nos facilita el trabajo. Voy a compartir en pantalla en este momento otra vez, pero ahora vamos a la pizarrita. Vamos a hacer el proceso de manera manual y como paso a paso para que ustedes hagan un recordatorio del proceso. Vamos a imaginarnos un caso específico de una empresa. Digamos que una empresa ya tiene definido una fórmula para poder conocer, por ejemplo, la utilidad que le genera en un periodo X. Pueden ser horas, días, meses. Es una fórmula que se puede determinar con el uso de la estadística, que por cierto, la vamos a ver en otro video para que conozcan cómo se pueden calcular ese tipo. En el próximo video quizás lo vamos a compartir para que ustedes conozcan de la mano cómo se puede hacer cálculo de funciones cuando yo tengo ciertos datos, ciertos insumos. Pero aquí vamos a asumir de que la empresa ya tiene la fórmula ya definida. La fórmula que ellos han definido para la utilidad la vamos a describir de la siguiente forma. U, vamos a llamarlo U, como es su utilidad. Eso va a ser igual a 2X cuadrado más X más 2. Como les comentaba, esto no me lo he inventado, sino que sale del análisis, por ejemplo, de datos y les llegaron a establecer esta fórmula. La vamos a graficar en este momento. Voy a, ya que estamos compartiendo pantalla, me voy a ir a Geograph. A una aplicación que yo ocupo mucho, que se llama GeoGebra, perdón. GeoGebra. Vamos a escribir ahí la función, tal y como está. Vamos a escribirla en este momento. Vamos a escribir acá. La función es 2. Lo bonito es GeoGebra, que ya me da a mí las herramientas para ir escribiendo las ecuaciones. 2X al cuadrado. Ahí pueden ir viendo que se nos va formando la función. La función más X más 2. Esa era la función que habíamos mencionado. Se pueden dar cuenta que se nos forma una U. es una parábola, una función cuadrática. Esta me representa la función de la utilidad. Ahora, veamos. La empresa necesita conocer, por ejemplo, dos situaciones. La primera es conocer la utilidad marginal. La utilidad marginal va a ser una línea que traza o pasa por esta misma función de forma tangencial. O sea, lo toca en un solo punto. Bueno, pueden ser dos puntos, pero no tiene una cadena sucesiva de valores. Entonces, vamos a aplicar lo que acabamos de escribir en concepto. Vamos a comenzar a derivarlo. Vamos a representarlo. Volvamos a la pizarra. En la pizarra podemos ver que vamos a comenzar... Vamos a empezar a escribirlo. La función nos va a quedar... Vamos a ponerlo ahí. U es igual a 2X cuadrado. Porque esa es la fórmula. 2X cuadrado. Más X. Más 2. Ahora, esa U me representa la utilidad, como lo habíamos mencionado. Para encontrar la utilidad marginal, o sea, que esa U va a ser igual... La derivada, perdón, de esa función, porque necesitamos conocer la ecuación pendiente que toca en un punto a esa función. La vamos a derivar. Eso va a ser igual a mi utilidad marginal. La utilidad marginal, quiero aclarar, es el beneficio que se obtiene por el aumento en el consumo. O sea, que X va a representar el nivel de consumo que se da en ese restaurante. Porque esta ecuación va... Está en función de poder entender el consumo que se da en un restaurante. Entonces, vamos a derivar usando la propiedad que explicamos hace un momento. Vamos a derivar aquí por cada uno de los elementos que está acá. Por ejemplo, 2X cuadrado, vamos a colocar el 2. El 2 pasa a multiplicar al 2. Observen. Y a X, al exponente cuadrado, le vamos a restar 1. Lo estoy escribiendo así, completo, para que ustedes lo entiendan. En el caso de la derivada de X, ese va a ser 1, de forma directa. Y la derivada de 2 es 0. O sea, que al final la utilidad marginal nos va a quedar igual. Observen. A 4 X más 1. Ya tenemos la... 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 la función de la utilidad marginal. Vámonos a la... a la... a GeoGebra y ahora vamos a escribir esa derivada. Aquí nos... Lo bueno de esto es que puede escribir un montón de funciones para ir viendo... incluso comparando qué pasa con esas ecuaciones. Vamos a escribirlo como nos acaba de quedar la derivada. 4X más 1. Y observan ahí esta función toca a... a la... a la ecuación primaria en dos puntos. Entonces podemos ver que si es tangente y cumple lo que esperábamos de... la derivación porque eso es lo que nos interesa. esta ecuación que toca a la función original es la que nos describe el comportamiento de la utilidad marginal. Ahora imaginémonos que la empresa quiere determinar el consumo que se da al aumentarlo de 25 unidades a 100 unidades partiendo de esta fórmula que ellos han definido. vamos a la pizarrita otra vez y vamos a colocar ese cálculo. Vamos a hacer por ejemplo la utilidad marginal para un valor de 25 unidades. A ver qué pasa. eso nos va a quedar igual a 4 por 25 más 1 y eso nos da si se fijan 101 o sea son 101 dólares los que nos generaría el aumentar de 25 pero vamos a calcular porque nos piden de 25 a 100 a ver cuánto nos da ahora la utilidad marginal con 100 unidades y eso es igual a 4 por 100 más 1 y eso nos da un valor de 401 entonces ¿cuánto es lo que nos aumenta? encontremos el crecimiento de la utilidad marginal sería restando los 401 a los 101 o sea 401 menos 101 y eso nos da 300 o sea que son 300 dólares el incremento que podría determinar para esa empresa así de fácil y de sencillo como decimos nos ayuda a esto este es un ejemplo sencillo para que ustedes lo consideren y pueden ver lo que se puede hacer con cálculo diferencial es un proceso que cualquier empresa puede desarrollar y aquí ya les doy una metodología es necesaria la aplicación si se fijan de algún software para hacer este cálculo se hace de una manera sencilla como lo comentaba el próximo video vamos a aprender a calcular esas fórmulas o sea a convertir el comportamiento de datos en una fórmula efectiva que me ayude a mí a entender cómo se va trazando esos datos en un tiempo específico pero eso digamos que ya es otro tema de mi parte agradecerles si les ha gustado este video por favor darle like no olviden suscribirse y compartirlo con otras personas para que conozcan lo que estamos desarrollando con este canal pedirles a todos y a todas que pueden escribirnos ahí tenemos pueden decirnos qué temática les interesaría que cubriéramos con Melvi temáticas importantes que ustedes consideren de que son de bastante valor y que a veces tenemos alguna inquietud y que nosotros podemos ayudarles de forma gratuita por este medio esa es la idea de explotar estos medios para que la gente pueda conocer de forma inmediata métodos herramientas fórmulas metodologías generales que nos ayuden a mejorar la productividad de nuestra organización no olviden suscribirse y darle click a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones de los videos que compartimos acuérdense los días miércoles y los días sábado de mi parte agradecerles nuevamente y nos vemos en un próximo video no 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 no